muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos tenemos esta caja la caja pues ya es una reventa y también tenemos aquí la caja de un cp que puedes comprar como máximo tres cajitas de un cp y pues bueno este es el contenido yo no recuerdo haber comprado tanto de esto porque tengo varias cosas de esta caja no sé si anteriormente habré intentado en esta caja y después pues dejé de intentarlo pero bueno tenemos ahí este ocho intentos no creo que en los ocho intentos me haya tocado todas esas cosas épicas seguro habré comprado en otra forma este este tipo de caja no pero bueno este tenemos aquí lo de un cp y tenemos aquí esta arma épica y el personaje esta arma épica es de esta caja pero recuerden que hace no sé cuánto tiempo salió este una oferta que que podías comprarla por unos días para tenerla unos días esta es la misma arma que te este pues te prestaba no por unos días pero tenías que pagar y pues conseguías esta arma y aquí está totalmente en lo que es la puedes conseguir permanente lo cual está bastante raro que hagan eso la verdad yo no creo que nadie en haya comprado esa oferta si la compraste pues a no volverlo a hacer porque la verdad no lo vale mejor inténtalo aquí con eso o pasa de comprar este contenido pero es una buena caja esto dependerá mucho de tu gusto yo voy a hacer los tres intentos por el tema de cp realmente así que me tiene que dar oeste una garantía con dos intentos me tiene que dar algo de esto de lo que me falta épico me faltan cuatro cosas épicas así que me tiene que dar una de esas cuatro cosas así que voy a probar cómo me va voy a comprar lo de un cp vamos a comprar uno a ver qué tal no nos tocó nada este es la de la garantía con este intento me tiene que dar algo épico vamos a ver qué nos toca bueno nos tocó el arma oye pues es bastante bueno no no sé cómo he conseguido intentos en esta caja esta es lo que es lo que estaba en la oferta hace unos días hace unos días anteriormente que había una oferta y pues está en la caja bueno la arma épica es esta está bonita pero tampoco es solamente es pintura si quieres para tu colección no bueno tal vez suba un vídeo con esta arma ya solamente me falta el personaje y obviamente voy a hacer el último intento que ya este es el último aquí no puedes usar tus cupones raro pero no puedes usarlo y pues bueno esto lo que me ha salido solamente son tres intentos de un cp esto te puede ayudar un poquito si tiene mucha suerte ya después tienes que comprarlo y no puedes utilizar los cupones por ejemplo es que no sé si hay caja de cupones creo que está bueno estas no esto tampoco puedes usarlo le vamos en para ti creo que aquí está yo tengo 14 cupones dorado que se supone que tienen que funcionar en este tipo de caja no que que son así de recompensa funcionan los cupones dorados los plateados funcionan en otra caja y los de bronce en otra caja en otro tipo de caja pero en esta utiliza cupones dorado claramente hay cajas que no funcionan y clara y cajas que sin funcionar pero bueno en esta caja no funciona ya después tienes que intentar no tienen ningún descuento solamente es el precio normal de la caja si quieres intentarlo adelante aquí está disponible yo solamente recomiendo hacer los intentos de un cp no más y ahí prueba tu suerte si tienes muchos intentos así como yo pues poder comprarla no completarla pues ya te costará menos pero ya eso es si te gusta esta temática o el personaje o el arma pues bueno chicos yo me despido hasta luego bye queens adiós